¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos una buena noticia por el futuro de los jubilados. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció 8.000 millones de dólares en un año. Por primera vez en su historia, el FGS creció a pesar de que la economía tuvo un año recesivo. La recuperación se explica, entre otras medidas implementadas, por la culminación exitosa del gobierno sobre un canje de deuda en dólares que implicó una reducción de riesgo país y una mejora en el valor de los títulos en cartera. Se detalló a través de un comunicado. Cabe recordar que desde su creación en diciembre de 2008 hasta noviembre de 2015, la cartera del FGS se valorizó en dólares a una tasa del 12% anual, pasando de 30.000 millones a 66.000 millones. Y por el contrario, entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019, se desvalorizó a una tasa del 9% anual promedio, cayendo hasta los 34.000 millones de dólares al cierre de la gestión de Mauricio Macri. Entre los factores que determinaron la caída del valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la gestión anterior, se encuentran las devaluaciones de la moneda local que terminaron pulverizando el valor de los activos, la falta de inversión en proyectos productivos que contribuyen a fomentar la economía real. Los proyectos productivos representaron menos del 3% del patrimonio, violando el límite mínimo de 5% establecido en la ley. Y además se incrementó la exposición a títulos públicos por encima del límite de 50% previsto en la ley 24.241, en el peor momento del mercado. Posteriormente, por medio de la ley 27.541, aprobada durante la actual gestión en diciembre de 2019, se sinceró esta situación, llevando el límite a 70% de forma transitoria hasta diciembre de 2023. Al respecto, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, sostuvo que vamos a priorizar la inversión en proyectos productivos, buscando incrementar la participación en la cartera a niveles en línea con las mejores épocas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Para llevar adelante esta tarea, estamos trabajando para poner en marcha el programa de inversiones estratégicas, que generará inversiones por hasta 100.000 millones de pesos orientados a proyectos estratégicos que fomenten el desarrollo de la economía argentina y fortalezcan la competitividad. De esta manera, las jubiladas y jubilados de la Argentina tendrán un fondo más solvente que garantice la sustentabilidad del sistema previsional, completo de la funcionaria. Por su parte, el subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Lisandro Clery, agregó que mediante la inversión en proyectos productivos, el FGS obtiene una rentabilidad directa por pagos de capital e interés de los activos asociados, a la vez que internaliza la rentabilidad indirecta que generarán estos proyectos, rentabilidad que se refleja en el incremento del empleo registrado y el aumento de la recaudación impositiva con destino a la ANSES y a las arcas públicas en general. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.